Que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan miras, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miras se completen profundamente fuéndose la una con la otra y que nuestros labios supliquen juntos al eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén.